No tengo seguro médico, me pegan acá, me internan y ¿qué hago? Me quedo tipo encerrado en un hospital. Ay no, se ve la madera que se salió allá arriba. Bueno, hola a todos, soy Tobar. Hoy les voy a contar la historia, una de las mejores historias que tengo, que es cuando casi me matan en España. Bueno, la historia empieza cuando yo estaba en la facultad y de repente me dieron un folleto para estudiar en IQ, que es tipo un intercambio ahí donde vos estudias y nada, te dieron un certificado de comunicación, porque yo estoy estudiando comunicación, en ese entonces, ahora hago diseño. Decidí irme, dije bueno está, una experiencia, viajar solo, allá iba a conocer gente, que íbamos a ir todos en el mismo viaje, tipo un viaje de estudio, dije bueno está, ¿qué va a pasar? Tipo nada. Eso fue en noviembre de 2019, en enero de 2020 llegó el momento de irme. Un poco miedito porque nada, me iba a ir solo, no conocía a nadie, o era gente de Uruguay que iba, que éramos todo un grupo de IQ. Salimos en el intercambio estudiantil ese, primera vez que yo viajaba en avión a otro país, a otro continente. Nunca había ido a España, ni a Europa, ni a ningún lado de esos. Yo con un poco de miedo, dije bueno está, va. Agarro y me subo al avión, como 50 horas de viaje, llego a España, pum. Llegamos al hotel, nos dicen bueno vamos a asignar las habitaciones, porque teníamos que quedarte a dos. Yo me quedé con un amigo, va un amigo no, una persona que conocí ese día, que se llamaba Feli. Re cool, re buena gente. Ese día llegamos tipo a las 6 de la mañana del hotel, entonces nos dieron las habitaciones, y nos fuimos a desayunar, porque teníamos un hambre que nos moríamos. Tipo íbamos saliendo del hotel, y de repente una tipa agarra y me dice, ¿Dónde hay algún lugar para comer? Tipo desesperada, ¿entiendes? Tipo como que, ¿vio a Jesús? Y yo tipo, yo qué sé. O sea, los dos tipos estábamos en el mismo viaje. Y yo ya la había visto en el aeropuerto de Carrasco, entonces como que a mí me sonaba su cara, y dije, ta, cuando la vi me preguntó eso, me preguntó porque se dio cuenta que yo estaba en el viaje también. Le digo, no sé, tipo, vamos a algún lugar, caminamos, conseguimos algo. Y ahí nos hicimos amigos. Entonces, anduvimos recorriendo, ahí estudiando, no sé qué, no sé cuánto, y gritiendo o no. Era una ciudad universitaria, llamada Salamanca. Salamanca es un lugar hermoso, es tipo re histórico, a ver, voy a poner fotos ahora si encuentro. A mí, pero para ir, no sé, una semana. Vivir ahí te querés matar porque, no sé, todo re viejo. Entonces, como es una ciudad re universitaria, re, no sé, tipo que la gente va por unos días a estudiar, unos meses, hay unos bailes que, no, 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 hermosos. Y esto fue en enero de 2020, o sea, un mes después, y hubo una pandemia que nos dejó a todos por dos años encerrados. Pegamos onda con Sabri, que era la rubia esa que me preguntó, ¿dónde tengo para comer? Y otros más que había ahí, que nos hicimos amigos. Ahí nos fuimos, tipo, al baile, la primera noche, todo bien, tipo, a discoteca, el baile. La segunda noche, todo bien, tercera noche. Sí, salíamos todos los días, tipo, ahí se salía todos los días. Y nada, salíamos todas las noches, no sé qué, nos divertíamos, nos empedábamos. Salimos a comer unas pizzas y a beber unas cervezas. No, no es cierto, porque el que bebe no conduce. Y la idea era divertirnos. O sea, llegó como la sexta noche, en que salíamos, y estaba, tipo, todo bien. Tipo, yo y Sabri ya éramos best friends forever. Y bueno, ahora llegamos a la parte de la historia verdadera. Todo lo anterior fue, tipo, un preámbulo para explicar este momento. Era la noche número 7. Fuimos con Sabri y mis amigos a un bar ahí que llamaba El Irish Pub. Ese lugar era hermoso, no, no, no. La fiesta que se armaba ahí todos los días de la semana. Nada, nos fuimos ahí al baile, no sé qué, a bailar, pa, 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 pa. Y de repente, un pibe se le acerca a Sabri, como medio pesado, tipo, un loco gigante, como de dos metros, por cinco de ancho. Empezó a decirle a Sabri. Che, mirá mi cuenta bancaria, soy coordinador, no sé qué, del Barça, tipo, tengo pila de plata, no sé qué. Entonces nada, la estaba acosando a Sabri. Sabri, tipo, se me acerca y me dice, che, hay un pillo que está re pesado conmigo. Y le digo, ah, bueno, ta, si querés nos vamos. Y mi hijo, no, 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 ta, nos quedamos, no sé qué, no sé cuánto. La noche ahí en el Irish Pub se terminaba como a las 3 de la mañana. Después del Irish Pub, tenías que irte a Candavia. Y Candavia era un baile. No, no, la turbiedad que manejaba ese baile. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a dormir o a Candavia? Y, tipo, obviamente que a Candavia. Me hizo unos amigos ahí en el baile. Che, venga para Candavia, no sé qué. Unos alemanes y un francés. Así que, tipo, ta, agarramos y dijimos, sí, re vamos para ahí. Es una ciudad re histórica. Entonces hay policías por todos lados. Por si vandalizan una iglesia o algo, yo qué sé. Pero está, tipo, re cuidada la ciudad. Y re segura también. Bueno, nada, salimos caminando para Candavia. Caminamos, caminamos, caminamos. Como a 20 cuadras más o menos. Llegamos. Ta, hicimos la cola y entramos. Ese lugar estaba que explotaba. Estaba llenísimo. Yo fui al baño, volví. Y de repente veo que el mismo pibe estaba acosando a Sabri de nuevo. Y ahí yo agarré y dije, tipo, no, o sea, Sabri es mi amiga. Tipo, la re quiero. Hace cinco días nos conocíamos. Pero yo, tipo, Sabri, te re amo, boluda. Tipo, no puedo dejarte sola. Agarré, tipo, la cinché de la mano. Tipo, así. Y me la llevé para seguir bailando, tipo, lejos de ese pibe. Aparte, Sabri me hizo, tipo, una cara de... El loco se re quemó. Tipo, se re calentó mal. Y agarré, tipo, me empieza a pechar y me dice, ¿qué te pasa vos? ¿Querés que sos el novio de ella? Y Sabri le decía, tipo, no, boluda, alejate. Él es, tipo, mi amigo. Dejalo. Tipo, me empezó a pechar. Y yo, tipo, boludo, no me pueden pegar acá. Tipo, no tengo seguro médico. Me pegan acá, me internan. ¿Y qué hago? Me quedo, tipo, encerrado en un hospital. Mi madre, ¿qué hace? Se muere en Uruguay. Entonces, nada, se puso re tensa la cosa. Tipo, el loco me pechaba. Ahí está, estaba mi compañero de habitación. Y agarró y, tipo, lo empezó a empujar al loco. Y, tipo, se empezó a armar la re peor ahí. Y el loco me quería pegar. Y yo, tipo, como que alejándome. Porque yo era, tipo, esto. Y el loco era así. O sea, me agarré y me hacía mierda. Y agarré y me dice... Te voy a esperar afuera del baile. Y yo, tipo... Mierda. A todo esto, Sabri, tipo, se puso re mal. Y no podíamos hacer nada. Porque no teníamos teléfono de nadie. Tipo, no podíamos llamar a un coordinador. No podíamos hacer nada. Estábamos, tipo, solo en medio de Salamanca. Pero dije, estábamos a levantar la noche. No sé qué. Estábamos todos acá. Éramos, tipo, seis personas. Estábamos a disfrutar. Era, tipo, la penúltima noche, creo. Y, de repente, vemos así, tipo, para todos lados. Así. Y está el loco ese que me quería pegar. Arriba de una, tipo, de la tarima esa que estaba en la parte más alta. Con como siete amigos, tipo, del tamaño de, no sé, de un tiranosaurio Rex. Estoy muy incómodo. Yo dije... Me, tipo, me mataron. Encima son seis, tipo, yo. Bueno, acá aparecemos con Truenz que se está durmiendo. Para explicarles que en esa parte me encimismé. Y no dije bien qué era lo que pasaba. Yo no podía salir fácil de ese baile. Porque yo salía fácil. Me iban a ver. Y me iban a matar. Entonces tenía que buscar un plan. Nada, sin buscar el video. Entonces, ahora le digo que los grises, ta, quédense acá. Voy, tipo, a la mierda. Y tal, no pasa nada, tipo, ni me quemo. Y Sabri, no, no, por favor, no te vayas, no sé qué. Y los grises, tipo, no, no te vayan. Y yo estaba re tenso, tipo, yo no quería estar ahí. Tipo, mi noche ya había terminado porque estaba re estresado. Entonces, nada, tipo, Sabri no me quería dejar ir. Y yo me quería ir a la mierda. Entonces, a ver, le digo, ay, grises, voy al baño, no sé qué. Sabri me dijo, bueno, te acompaño. Sabri salió ahí, a no sé, a fumar un pucho, no sé, no sé cuánto. Y de repente, tipo, me ve que yo, tipo, salgo del baño y hago... ¡Pum! Me hacía la mierda. Salgo, tipo, corriendo del baile más o menos. Tipo, hice una cuadra corriendo para que no me maten. Y nada, y tipo, seguí, 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 seguí y me fui para el hotel. Y por eso, tipo, no me vieron, tipo, no me siguió el loco. Tipo, nada, nada, nada. Bueno, esa noche terminó, tipo, así. Terminó, tipo, toda re tensa. Y al otro día, qué buena idea, salir de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pensé? ¿Por qué no vi una alerta roja? Nada, salimos de nuevo adónde? A Candavia. ¿Y quién estaba esa noche de nuevo? El loco este gigante que me quería matar. Pero, ¿sabés que se le habían ido las ganas de matarme? Entonces, ese día no me quería matar. Nosotros entrábamos hacia el baile y lo vimos. Y yo dije, ay, no, boludo, ¿para qué me metí acá? Pero, por suerte, me miró, tipo, así, con una mirada, tipo, fulminante. Y miró para otro lado. Y yo dije, ¿te le fueron las ganas de matarme? Ah, me olvidé de decir, porque era la última noche en España. Entonces, yo no me podía permitir, tipo, que haberme encerrado la última noche. Tipo, si me matan, bueno, o tal, ya fue, tipo, igual viví 21 años. Y nada, la verdad que re envuelve la gente en España. Yo no lo cuento con risa. Y es una anécdota que quedó para toda la vida de cuando salvé a Sabri de un acosador. Pero, no, no, no saben la tensión que se vio esa noche. Bueno, la conclusión de esto, de esta historia, es que, primero que nada, se vayan de viaje de intercambio, si pueden estudiar. Váyanse, porque es la mejor experiencia de la vida. Si pueden ir a Salamanca, vayan a Salamanca, porque Salamanca es un lugar hermoso. Bueno, y esa fue mi historia de España. ¡Ah, no, esperen! Después de que yo me volví a Uruguay, porque vos podías seguir tu viaje, o irte, tipo, a extensión, a donde vos quieras. Sabri se fue, creo que, no sé, a una ciudad, tipo, re rara, a Países Bajos. Y la boluda se cayó de una escalera, como de un sexto piso. Y se hizo un hematoma en el culo, de tipo, del tamaño de, no sé, de una sandía. Así que la boluda se compró todos los pasajes. Sabri, te amo. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Pongan like, suscríbanse, dejo mi Instagram por acá. Y nada, subo video todos los sábados, ya saben eso, ¿no? Bueno, sin más que decir, adiosito. Salimos a comer unas pizzas y a beber unas cervezas. No, no es cierto, porque el que bebe no conduce. Y la idea era divertirnos. Gracias. Gracias.